Un evento llamado la Cantaleta por la Vida se está realizando en estos momentos este viernes 21 de mayo. Con esta cantaleta que así han decidido llamar los organizadores de este evento, pretenden amplificar la voz de protesta que vive el país en la actualidad. Un grito que queremos hacer varios artistas y gestores de Valledupar, pues para el respeto por la vida, para que respeten nuestra labor como artistas y gestores y pues para exigir una vida digna. Una vida digna y equitativa para todos. Dice, el grito persiste, la memoria conserva la injusticia propiciada y espera. Nuestro legado es el puño levantando, abrazando un clavel y la frente erguida como la del aborigen injuriado. Escritores, poetas, bailarines de diferentes gremios artísticos han dicho que definitivamente Cantaleta es la que hay que darle al país para que sigan cumpliendo las cosas en su debido momento. Ellos han dicho que están actuando de manera pacífica y que de las mamás aprendieron que la cantaleta es efectiva. El tema de la cantaleta es algo nuestro, muy caribeño y se necesita. La cantaleta es necesaria, hay que ser cantaletoso para lograr las cosas. Es generar una propuesta y una protesta a nivel local con todas las dinámicas que se están presentando en el paro, desapariciones, muertes de jóvenes. Es precisamente para afianzar la posibilidad que a través de las expresiones artísticas tenemos frente a la ciudad. Esa es la información que se reporta desde el Parque Las Madres con la cámara de Juan Balcas Negras. Margarita Eguis informó para RTA Noticias.